Hola, vamos a hacer la primera práctica de nuestro tema de edición de sonido entonces, bueno, pues vamos a usar nuestro programa Audacity aquí ya lo tenemos abierto, porque previamente lo tenemos que instalar en el ordenador en el caso de que no lo tengamos una vez que lo tenemos abierto, bueno, pues necesitaremos meter aquí, abrir nuestro archivo de sonido para poder manipularlo en principio vamos a buscar naturalmente música que tenga, bueno, pues uso libre que sea creativa y común de las muchas páginas que podemos encontrar, esta es una de ellas y vamos a buscar por aquí, bueno, lo vamos a poner en español vale, y vamos a buscar música gratuita nos vamos a descargar una música, un archivo mp3, que es el formato que tiene para poder luego manipularlo con nuestro Audacity y es importante que veamos que tiene una licencia creativa y común así que nos permita usarla de estas que vienen por aquí estas hay que comprarlas, luego estas no podemos usarlas y sin embargo estas otras sí por ejemplo vamos a poner, pues no sé, esta por ejemplo vamos a descargar y aquí vemos que es gratuita con atribución aquí nos dice los términos de la licencia podemos usarla para uso comercial y personal, para proyectos ilimitados pero se requiere atribución, vale entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que poner vamos a copiar esto y lo tendremos que poner en nuestra en la página o en el sitio donde vayamos a colocar la música, en nuestro caso, como simplemente vamos a manipularla pues obviamente no es de aplicación pero la vamos a descargar aquí descargamos la música y entonces es un archivo comprimido este archivo comprimido nosotros lo vamos a mostrar en carpeta después vamos a coger y lo vamos a extraer y nos sale por aquí pues bueno, pues una un sonido que suena de esta manera ¿de acuerdo? bueno, lo vamos a cerrar esto entonces nos vamos a ir a audacity y le vamos a dar a archivo abrir vamos a buscar en descargas, que es donde lo tenemos nuestra música que es esta y se nos carga en audacity son dos pistas la izquierda y la derecha porque es estéreo y podemos oírlo pararlo podemos ir a seleccionar una parte podemos aplicarle el zoom y podemos hacerle distintas cosas que lo vamos a ir viendo en las próximas prácticas bueno, y en esta es todo hasta luego